Lomo de cerdo adobado fácil Los ingredientes son los siguientes Lomo de fresco de aproximadamente un kilo y medio Sal gruesa un paquete de kilos, sal fina un paquete de kilos Pimienta blanca o negra según las preferencias 40 gramos Pimentón dulce 100 gramos Pimentón picante 10-12 gramos No pasarse porque si no lo pondríamos picante en exceso Cuatro dientes de ajo pelados y cortados en finas lonchas Son para echarlos al mortero Orégano unos 50 gramos Romero seco que se añadirá a la mezcla que vamos echando en el mortero Y aceite El aceite necesario es el que cubra todas las especias que hemos echado en el mortero Con que cubra un poco para poder machacar y todo eso ya es suficiente Echamos en el mortero en primer lugar los dientes de ajo pelados Y a continuación pues todos los demás ingredientes Ya sabéis que para el adobo del lomo hay que emplear dos fases Una que es el salado del lomo Que se hace exclusivamente con una mezcla de sal gruesa y sal fina En la misma proporción mitad a mitad ¿Por qué se hace lo de la sal un poco gruesa mezclarla con la otra? Para que no se adhiera tanto a la carne Ya que tiene que estar aproximadamente unas 40 horas en contacto íntimo con ella Y con peso, aguantando un peso que le ponemos encima de la mezcla de sal Con la que previamente hemos tapado el lomo En esta primera fase del salado no hay que ponerle ninguna especie ni nada de eso Solamente cuando ya lo hemos sacado, cuando lo tenemos las 40 horas En la segunda fase que es el adobado Es cuando se emplea el mortero y todos los ingredientes que hemos comentado hace un momento Ahí lo que hacemos es una mezcla de una sal y la otra Y la ponemos en una fuente de vidrio, de plástico De pensar que va a supurar líquido la carne Y entonces necesitamos algo que sea estanco Para no ensuciar prácticamente todas las bandejas del frío magnífico Hacemos la mezcla y plantamos el lomo encima Y a continuación lo recubrimos todo, incluso las partes de corte Con sal Hasta dejarlo completamente cerrado dentro de esa mezcla que hemos dicho Hay que preparar un par de botes de leche o de zumo Algo que tenga por lo menos un par de kilos Para ponerlo encima del lomo tapado con sal Aquí encima de esto colocaríamos los dos Esto va al frigorífico Y encima de esto colocaríamos un par de botes de estos de tabrí O de lo que queráis La cuestión es meterle peso Para que vaya exudando el líquido que la carne todavía contiene Así lo tendremos eso 40 horas aproximadamente en el frío Terminan las 40 horas Lo sacamos Y empezamos ya con A lavarlo primeramente en el grifo Ojo con la cantidad de sal Que echarse en el fregadero Porque podía obstruar la salida Hay que hacerlo con cuidado y ya está Echar la sal de arriba y de abajo Bueno, a un recipiente de hecho A la basura, digamos Y luego ya se lava bien, bien lavado Se lava el lomo sobre agua sin problemas Para quitarle todos los residuos de sal Y se coloca sobre una servilleta absorbente Para dejarlo completamente seco Se mantiene ahí el tiempo que veamos necesario Para que la superficie del lomo Se quede prácticamente solo humedecida Sin agua residual Ahora vamos al mortero En el mortero echamos los ajos Finamente divididos Y todos los demás ingredientes Machacamos Machacamos lo más fino Que seamos capaces A continuación Cuando ya lo tenemos todo triturado O triturado al máximo Le echamos el aceite de oliva virgen Se lo echamos encima Hasta cubrir esa mezcla Esa mezcla es la que vamos a utilizar Junto con un pincel De cualquier tipo Para untar por completo El lomo ya seco Lo untamos con esa mezcla Incluso los lados laterales De los cortes Todo lo impregnamos Con esa masa De majado Del mortero A continuación Con un papel film Lo que hacemos es Envolverlo Y volverlo a recolocar Sobre el recipiente De vidrio O de plástico Que hayamos empleado Vuelta de nuevo Al frigorífico Y ahí estará Tres días Para que Se impregne Con el líquido Que le hemos echado Para que se uniformice El color Y el sabor Pasado esos tres días Lo sacamos Y le quitamos El papel film A continuación Con una Aquí Aquí lo tenemos Ya prácticamente Sacado Del frigorífico Entonces Lo que hacemos es Con un Instrumento De Una Puede ser Un palillo De esos grandes Que utilizamos Para Cocina Traspasarlo De lado a lado Para poder Meterle Un hilo Y colgarlo Ya Definitivamente En la zona Más ventilada Que tengamos De la casa La dejamos Colgando Y diariamente Vamos comprobando Cómo Se va secando Ya digo Que previamente Hemos quitado El papel film Que lo envolvía En el frigorífico Y lo dejamos Colgando De una forma De otra En esa parte El lomo Se irá curando Progresivamente Es bueno Normalmente Menos de 3-4 días No va a estar Pero bueno Pues a partir Del tercer día Le vais dando vueltas Para comprobar Que esté con el grado De sequedad Y dureza Que a vosotros Os gusta Cada uno Tiene unas preferencias O una dentadura De un tipo O de otro Lo digo Por la dureza Que puede llegar A coger A continuación Ya Una vez que veamos Que está Completamente Seco Pues lo que hacemos Es coger Un papel De estos De aluminio Para ir Envolviendo Cada uno De los trozos Si tienes Un lomo Uno Y si tienes Más de uno Como es natural Pues todos los demás Lo envuelves En papel de aluminio Lo cierras Con el fin De que Hasta que no Lo vayas a Emplear El mismo día O el día siguiente Que no pierda Ya Y que no Se seque Más de lo Debido Lo doblamos Y envolvemos Y lo dejamos Ya preparado Para gastar Este es el canal Yufan Manía Si quieres Puedes suscribirte Gracias por hacerlo Gracias por ver el video